Hey Roshans, chupame man, let go, let go, yo Roshan, Faro, esto no es casualidad, cuando hago caracas, si cuando el día se motiva con el bajo tiene un crack que reparar. Faro, ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, si esta música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Mamá, besen los cinturones, te vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música va a velar, ya dice que es tímida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Ponle a frotar las duronas, pero no te bañen y coman, con la nota que tengo siento que yo se te goma, callándote bien suelto ya, mi gente no la zona, si se pone fresca, mismo se detona. Esto se baila bien, chile con la nota, relájate, suéltate, a lo que te explota. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. ¡Ja, ja, ja! Fijo el río de la receta, te ponle reggaeton y te rompen esa dieta, no hay prohibiciones y la gente mata alerta, no quiero una porción a tu jail que la completa. ¡Ja, ja, ja! Esta noche es aquí de día, independiente no le haces falta compañía, tía creciente pero solo en el día, porque en la noche cámara las ganas que tenía. Si cuando el día se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar ¡Ponle! ¡Ponle! ¡Un reggaeton pa' que baile! ¡Pan que se suelte! ¡La música no me la cambie! ¡Ponle! ¡Un reggaeton pa' que baile! ¡Pan que se suelte! ¡La música no me la cambie! ¡La música no me la cambie! ¡Ponle! 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 ¡Ponle!